¿Qué fácil se nos hizo amarnos de escondidas? Comprar un paraíso en el último piso Frente a donde vivías Con un amor sin permiso Vamos ya a nuestras sentidas Y en su compromiso En el último piso No me querías La mamá María Hoy estoy sola con mi confianza Enunciar a la María Con un pecado infinito En mi confianza La fuerza es un aviso Y en el piso Y yo me matizo Cuando leyes reviso Solo encuentro Perilas Tu amor se me deshizo En el mismo piso Un amor al permiso Y en el último piso Se van nuestras vidas Ave María Dios me perdone Si aún te quiero Ave María Quiero vencerlo Ser un museo Ave María Sé que en sus cuartos Se juntan de nuevo Ave María Pazando el vacío Señor Que no me acerdo Ave María Que no me acerdo Que no me acerdo Que no me acerdo Ave María Ave María Que no me acerdo Que no me acerdo Que no me acerdo Que no me acerdo Ave María Ave María Con mi pecado En mi tanque Si aún te amo Ave María 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 Ave María